¿Qué tal? Mi nombre es Franklin Llovera, tengo 19 años de edad y mi sueño es ser actor, siempre me ha gustado la actuación y quiero formar parte de este gran proyecto llamado Todo por el Triunfo y bueno, demostrarle a Venezuela que tengo talento y que los venezolanos estamos llenos de talento y vota por mí. ¡Gracias!